Bueno amigos, se nos está diciendo también, ciertamente, sobre todo el INCIBE nos está alertando sobre que no nos dejemos engañar porque hay un mensaje que está llegando a muchísimos teléfonos móviles de la DGT que pretende multar con falsas notificaciones. Lo estamos viendo ahí amigos, este es el mensaje que está llegando para pagar una supuesta multa de una fecha indeterminada de la DGT y ese enlace, ni más ni menos amigos, que es un enlace malicioso que lleva a una página web falsa en la cual nos piden ahí introducir esos datos bancarios, datos personales que lógicamente los ciberdevencuentes después utilizan para perpetrar esos ataques. Evidentemente parecería, Iñaki, que están utilizando esos datos de esa brecha de datos que sufrió la DGT, ¿no? Efectivamente, Gabriel, esto es habitual, tanto las cuentas bancarias como las tarjetas, cuando se van a efectuar el pago en realidad los delincuentes están cobrando ese dinero y están estafando esa cantidad. En efecto, estamos viendo, claro, notamos ahora con estas noticias que ahora se notan esas brechas de datos que hemos sufrido, que venimos nosotros aquí en Distrito Ciber, adirtiéndose desde muchísimo, cuando ocurren esas brechas de datos, inmediatamente nos vienen esas estafas absolutamente personalizadas y que lógicamente mucha gente ciertamente cae en esta trampa, ¿no? Porque viene con su nombre, su apellido, normalmente viene su teléfono, viene incluso hasta una posible infracción que evidentemente hubiera podido tener, ¿no? Efectivamente. Ocurre igual que cuando llega el mensaje de la devolución de Hacienda, al final el usuario, se le invita al usuario, al consumidor, se le invita a que ponga todos sus datos bancarios. Y este es el problema. Claro. Porque a partir de que se ponen los datos bancarios, se giran recibos, ¿no? Y se cobran cantidades de esa cuenta corriente. Claro. Que luego es imposible devolver porque son cantidades y además son SMS que vienen del extranjero. Y todos esos cargos que se van a producir en la cuenta corriente se van a ir directamente al extranjero. Y luego perseguir el dinero es bastante complejo. Es dificilísimo. Díganos a nosotros que normalmente tenemos que hacer a través de los juzgados y esas comisiones rogatorias, luego no hacen caso en los tribunales internacionales y la DGT siempre está alertándonos que ellos jamás van a notificar una multa por SMS. Esto es un tipo de estafa que entre los anglicismos que utilizamos nosotros se llama el smishing, ¿no? Es este tipo de... Exacto. Y además se da una circunstancia, ¿no? A mí cuando me han acudido personas que han sido víctimas de esta estafa, mi recomendación es que se olviden y que la próxima vez tengan más cuidado. Que aprendan una serie de normas básicas en ciberseguridad. No clicar en mensajes desconocidos, whatsapps desconocidos, en realidad correos desconocidos, verificar siempre las URLs de destino, las páginas web a las que se va. Y si llega un mensaje y tenemos curiosidad porque nos llega de la DGT, podemos entrar directamente en la página de la DGT y ver si efectivamente tenemos una multa. Hay un problema, yo que a veces no ando justo de tiempo y alguna otra multa me cae. Yo me acuerdo que la notificación, en este caso de los catalanes, de la Agencia Territorial de Tráfico, catalana, notifica por SMS. Y entonces, claro... La agencia catalana sí, fíjate, la DGT no, la agencia catalana sí. Sí, por eso, es que hay que saber porque la noticia venía que la DGT nunca la notifica, pero la agencia catalana sí, a mí me ha notificado por mensaje. Entonces, ¿cuál es el problema? Nunca clicar, entrar directamente en la página web de referencia, sea de la Agencia Tributaria, sea de la DGT o de la Agencia Territorial de Cataluña. Y luego recuerdo que en una disertación que hace Chotuña, que hace un tiempo advertía sobre las direcciones de la web, que aparentaba una M. Por ejemplo, madrid.org ponen en vez de M, RN, que a primera vista puede parecer una M. Efectivamente. Y bueno, se utilizan, hay 256 caracteres ASTI. Algunos de ellos son semejantes. Por ejemplo, la A, ¿no? O sea, se puede combinar la A latina con la A ortodoxa. Claro. Y entonces nosotros no podemos ver AEPD, pero con la A ortodoxa, y entonces ese es un dominio, digamos, pirata, ¿no?, que está para llevarse, ¿no?, al final los datos y poder realizar estas estafas. Que son tan pequeñas, suelen ser cantidades 200, 300, 400 euros. Si es inferior a 400 euros, ¿no?, estamos en un delito menos grave. Claro. La policía tiene tantas. Exacto, exacto, exacto. Que solamente cuando se van acumulando las investigan. Muy importante los consejos que nos está dando Iñaki en este programa de hoy. ¡Suscríbete al canal!